hola y bienvenidos a nuestro podcast toma un foto break de canon el propósito de este podcast es informar a la comunidad sobre talentos emergentes de la fotografía y algunos otros talentos que ya tienen experiencia en este ámbito fotográfico y hoy estoy acompañado primero de mark lao muchas gracias el rey un placer yo soy parte del compresentador de este toma un foto break de canon y hoy tenemos una persona muy importante como lo habías mencionado tenemos a la joven astrid ice purua lu bienvenida hola buenas cómo están muy bien muy bien teniéndote aquí con nosotros en este toma un foto break de canon segunda temporada y tenemos unas preguntas que nos gustaría saber una información de primera mano por parte de astrid y una de ellos es cómo comenzaste en el mundo audiovisual cuéntanos un poquito claro que sí bueno primero que nada darle las gracias a canon por recibirme hoy y a ustedes por bueno estar aquí cómo empecé ok mi historia viene un poquito bien de atrás la gente siempre me pregunta es que cómo empezaste desde cuando empezaste yo la verdad creo que empecé sin darme cuenta el año pasado casualmente yo empecé a investigar un poquito más porque todo este amor o esta pasión que yo tuve desde muy chiquita resulta que mis papás desde muy pequeña les gustó como fotografiarme desde bebé no sé si les gustaba guardar momentos o todo esto la cuestión es que mi papá era muy tecnológico y siempre tenía discaja en la cámara nueva estamos hablando en 1997 parece que yo crecí con esto y según me cuenta mi papá yo le quería quitar la cámara no sé qué edad tenía la verdad él tampoco se acuerda yo estimo que tenía unos cuatro años más o menos hasta que en un año santa claus me regaló una cámara de barbie mattel de estas digitales que salieron de juguete que tienen un cablecito verde yo no sé si la gente lo conoce o la han visto las vi las vi creo que todos pasamos con eso de nuestros padres mamá la cámara pero ese tiempo era rollo entonces por ahí de barbie no tuvimos pero pero tuvimos de rollo tuvimos el rollo y me acuerdo que en ese tiempo mi mamá no me daña el rollo claro bueno esa fue mi primera camarita una cámara de barbie de juguete y así empecé poco a poco fui creciendo tomando momentos tomando fotos a los 12 años yo ingresé al club leo que es el grupo juvenil de la asociación internacional de clubes de leones ahí fue donde me empapé un poquito más porque porque mi papá empezó a heredarme sus cámaras que él ya no usaba que se compra una nueva me daba la vieja y yo las usaba y en cada actividad yo iba y tomaba fotos había actividades sociales habían actividades de servicio comunitario que ese es el principio del de la asociación del grupo y ahí me encantaba llegar a una comunidad y que todos los niños vinieran corriendo donde uno sonriendo con los ojos así casi aguaditos y la sonrisa y es que hay esto me encantaba capturarlo y así empecé en las actividades tomándole fotos a la gente me encantaba tomarle fotos a la gente desprevenida la gente decía que mi cámara era un arma así que en esa me la pasaba así que bueno cuando fui creciendo fui amando cada vez más sin darme cuenta realmente lo que era a los 15 años con lo que me regalaron junto un poquito y vine aquí a la canon y me compré mi primera 60 de en esos tiempos yo tenía 15 años apenas fui de las primeras que cumplió 15 años de mis amiguitas y mis compañeras de la escuela así que cuando ellas cumplían 15 años yo era la que les hacía las sesiones de fotos y me da risa porque la gente siempre dice que no y que uno hace fotos gratis yo en ese momento yo lo hacía con todo el amor y toda la pasión para mis amiguitas y todo y yo les decía es que bueno búsquenme a mi casa hacemos las fotos que ustedes quieran me llevan a comer muy bien y después me regresan a mi casa esa era como mi forma de pago en verdad entonces así fue como poco a poco fui creciendo con este tema de la fotografía que siempre me encantaba en la escuela la gente realmente mi escuela no sabe cuántas fotos yo tengo de ese por lo menos mi secundaria yo iba a mi cámara a la escuela y no sé por qué pero hasta los profesores decían que mira tómanos una foto entonces era como la fotógrafa oficial era como la fotografía oficial entonces estando en la escuela también recuerdo que estuve en el press corp de lo que era debate entonces ahí fue donde me metí un poquito más en lo que era el periódico de la escuela yo tomaba fotos y todo eso hasta que llegó un punto en mi vida donde bueno último año de la escuela me voy a graduar qué vas a hacer en tu vida creo que esa es una de las preguntas que le hacen a los jóvenes y una vez es como que tiene miedo no es que hay qué va a pasar ahora en adelante bueno yo tomé la decisión y entré a lo que fue ingeniería industrial en la universidad tecnológica de panamá y hay por así decirlo abandoné mi cámara sí bueno pasó todo esto pasó mi carrera no llegamos a quinto año de mi carrera 2020 todos sabemos lo que pasó en el 2020 y no tengo ni que mencionarlo yo estaba súper acostumbrada a estar en la calle porque si no estaba en la universidad estaba en el conjunto típico del folclórico de la universidad o estaba en yo estuve también en ISEC o en IEEE o en las PIA que es la sociedad panameña ingenieros arquitectos donde participé como estudiante entonces obviamente toda mi vida que era estar en la calle corre corre de aquí para allá participando en todos estos eventos claro me vine a estar encerrada en mi casa entonces ahí fue donde todo el mundo le salió de ese espíritu de cocinar bueno a mí también yo empecé a cocinar desde chiquita ya verán que mi historia es que siempre me ha gustado la comida así que yo bueno vamos a cocinar bueno vamos a emplatar ay no que esto se ve feo vamos a limpiarlo vuelve y sirve y así me lo pasé en mi casa sirviéndome para mí sola en eso mucha gente empezó a hacer emprendimientos dice que no que vende brownies vendo cupcakes vendo pizza vendo de todo y yo bueno vamos a agendarnos y yo lo que hacía era que cada semana pedía algo diferente no solamente como para comer algo diferente de la calle sino como para ayudarlos no y yo es que bueno va a sacar mi cámara va a tomar las fotos se las voy a regalar es una forma como ayudarlos no así que ahí fue ahí así fue como empecé al tema de la fotografía gastronómica en mi casa en pandemia y bueno hoy en día fue como el segundo llamado fue como el segundo llamado entonces en eso una fotógrafa reconocida alis pinto ella hace todos los años el click challenge así fue yo dije bueno porque no antes no tenía tiempo ahora tengo todo el tiempo del mundo porque no hacerlo así que creo que ese fue como esa chispa que volví a encender ese amor que yo tenía por la fotografía ahí empecé e ingresé a uno de sus cursos yo antes jamás había tomado ningún curso nada más recuerdo el curso que canon daba antes cuando tú compras y compras la cámara claro cuando comenzaba cuando comenzaba que recuerdo que en los tiempos que yo fui 2012 lo hacía tito herrera y ese fue el único curso que yo agarré ahí fue donde aprendí a manejar mi cámara en manual y bueno con el curso de lis ahí fui como explorando un poquito más y desarrollando todo el tema creativo yo siempre he sido siempre me gustó la planificación soy ingeniera industrial idónea entonces todo este tema de planificación me encanta así que ahí sí fue como poco a poco he ido creciendo he ido aprendiendo me ha gustado interactuar con otros colegas conocerlos e intercambiar experiencias porque siempre hay una oportunidad de aprender y siempre una oportunidad de mejora entonces 100% si uno tiene la mente abierta como a catch up toda esa información de las cosas nuevas cosas pues y es importante siento no ir aprendiendo poco a poco y así fue como hoy en día y ya luego de haber experimentado ciertas cosas haber pasado por photo challenge que también estuve creo que es lo que he hecho hasta hoy y poco a poco yo digo que siempre sigo aprendiendo que bueno astrid que empezaste con esa historia porque justo te iba a preguntar que eres súper joven pero además de que eres súper joven tienes muchísima experiencia y tienes un un feed súper vasto con fotografías de muchísima calidad gracias y obviamente veo tu trabajo en fotografía de gente de retrato pero también la parte foodie quería preguntarte esos son tus dos estilos que es lo que te llena que sientes que cuál es el estilo en el que encajas mejor ok yo sigo buscando ese estilo que todo el mundo dice que cuál es tu estilo a mí lo que me gusta es captar momentos captar a la gente cuando por decir así un niño llega a su casa con sus papás o ese momento en las bodas cuando los novios se ven por primera vez esos son los momentos que a mí me encantan entonces no sé si llamarlo un estilo pero como crecí capturando momentos capturando momentos no sólo de las personas sino mías también de mi vida yo tengo no se imaginan cuántas fotografías tengo yo tanto impresas como digitales álbumes 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 y yo soy de las que yo no tengo nada que hacer me voy a sentar a ver mis álbumes de chiquita y me encanta hacerlo porque siento que es como uno como que regresa a ver de dónde uno vino que siento que es siempre importante como tenerlo presente entonces has vivido constantemente dentro de lo que es la fotografía y creo que algo muy importante es que las imprimes te gusta imprimir lo que son fotografías creo que eso es algo muy importante y vamos a hablar un poquito más de ello más adelante pero algo que estabas conversando sobre los estilos o el tipo de fotografía que te gusta en estos momentos cuál es lo que estás más enfocada ahorita estoy más enfocada en el tema de bodas me gustaría entrar mucho en ese mundo también me encantaría el tema de fotografía gastronómica pero siento que como es algo un poquito más especializado estoy como trabajando en eso y tratando sabes no como de agarrar cursos y cosas para saber un poco más claro y al final también es muy diferente porque una cosa es estar en bodas como tú dices capturar el momento adecuado y otra es la planificación de una fotografía de comida en el que tienes muchos parámetros que tienes que estar controlando la iluminación que la comida esté bien emplatada como ya estaba conversando entonces creo que son como dos ramas fotográficas muy diferentes y todos esos truquitos alrededor de la fotografía de alimentos o de comida que no conoce la gente y que resaltan y que la idea es que la foto de hambre claro claro que entre por los ojos muy importante y a veces que también esas técnicas utilizar esas técnicas tú no piensas bueno pongo la comida y ya así de fácil no como creo esos efectos para poder brindar esas imágenes tenemos una mención muy importante para ti usted confía en la calidad de las cámaras y los objetivos de canon para que le ayuden a hacer imágenes increíbles para ayudar a mantener tu equipo en condiciones óptimas es necesario un mantenimiento regular el sensor de imagen es una de las partes más críticas de tu cámara para ayudar a mantener una calidad de imagen óptima y otras ópticas deben estar limpias para evitar errores de autoenfoque el servicio de mantenimiento de canon garantiza que estos componentes críticos estén impecables además de confirmar que su cámara está en condiciones óptimas de funcionamiento no esperes más y agenda tu cita al centro de servicio canon bueno yo soy un gear nerd yo siempre hablo de equipo y me encanta saber qué equipo utilizan otros fotógrafos para entender cómo se adapta a su estilo o a lo que están tratando de crear cuéntame un poquito con qué empezaste tú qué tienes ahora ya me dijiste 60D esa fue tu primera cámara no la de Barbie la de Barbie después de la 60D qué más vino qué tienes ahorita cuéntame un poquito de tu equipo claro, bueno ya como por decir así un poquito más profesional utilicé mucho tiempo la 60 luego me trasladé a la 70 a la 70D que esa la adquirí en el 2013 más o menos y yo puedo decir que hasta el año miento, hasta este año cambié de la 70 a una 5D Mark 5D Mark 4 5D Mark 4 5D Mark 4 Mark 4, ¿no? Mark 4 si si creo que por ahí alguien me comentó sobre eso la 5D Mark 4 cuéntanos un poquito qué te ha parecido esa cámara para ti en qué te ha ayudado y cómo ha influenciado lo que es la fotografía utilizando ese tipo de producto bueno obviamente del cambio de la 70D a la 5D es gigante yo antes no quise hacer ese cambio porque sentía que todavía me hacía falta y porque a mí me encanta utilizar el equipo hasta donde dé la verdad es que la 70 para mí fue lo máximo y yo nada más hice un cambio le arreglé algo técnico y hoy en día todavía me sirve o sea es buenísima pero ya cuando uno explora otras cosas el tema de ahora el full frame de la 5D es otro mundo el tema también de los puntos de enfoque que yo soy full fan de yo escoger el punto de enfoque pero ya sé que la tecnología poco a poco ha ido avanzando pero me ha ido súper bien el tema foodie pues es lo máximo en verdad no sé ni cómo explicarlo y con relación por ejemplo a los objetivos si tuvieras que recomendarle a los que nos miran en el podcast claro qué objetivo puedes utilizar primero para empezar ahorita ya tú tienes una experiencia ya has hecho una inversión en base al trabajo que estás haciendo pero los que están empezando en la fotografía y todavía no quieren irse meter la maleta como decimos claro en la inversión ¿qué recomendarías tú? el 50 el 50 milímetros ha sido el lente que hasta cierto punto es el más accesible y es el mejor yo todavía lo uso es mi lente principal el 50 milímetros 51.8 1.8 exacto es el que todo el mundo debe tener en su maleta el que todo el mundo debe tener en su maleta y el que todavía yo utilizo y adicional de ese lente ¿qué otro lente es tu favorito? partiendo del 50 de que es algo que debe uno comenzar pero el lente que tú estás utilizando dentro de estas fotografías no solamente de boda sino también para foodie que tú dices no puede faltar también en mi maleta el que no puede faltar es el 24-70 el 24-70 correcto que no lo tengo todavía pero lo he llegado a utilizar en bodas y es lo mejor también de ahí el otro lente mi favorito que tampoco lo tengo pero algún día lo adquiriré es el 100 milímetros pero ya pues ya es un tema por el tema gastronómico el 100 macro por el macro sí, el 100 macro claro pero aunque no lo crean el 50 me ha servido súper bien sí excelente y entonces volviendo al tema del estilo fotográfico hablamos un poquito ya de hardware hablamos un poquito de ese equipo que tienes en tu bolsa el estilo tuyo ha ido variando dependiendo del equipo que tienes o tú eres fiel a tu estilo independientemente por ejemplo mencionaste el 24-70 el 24-70 lo probaste viste algo en ese lente que ayudaba a desarrollar más el estilo sobre todo en el tema de fotografía de bodas cuéntame un poquito de eso bueno creo que es más que todo el tema de la distancia es lo que yo he visto en mi experiencia pero por el estilo el tema del equipo yo no sé yo he aprendido a utilizar lo que tengo en la maleta mi equipo no es tan grande realmente yo uso lo que tengo y he utilizado ahora que sí estoy un poquito más de lleno es que he ido renovando el equipo ¿sabes por qué te lo pregunto? porque existe la preocupación del que está empezando de que si no tengo este equipo o no tengo este otro lente o no tengo este otro accesorio no voy a obtener los resultados que estoy viendo no voy a poder lograr la fotografía claro no para nada yo en verdad yo inicié con lo que tenía es más yo utilizaba el 60 la 60D con un 18-55 que es el lente que la gente dice que el 18 el lente de fiesta yo lo utilizaba yo lo utilizaba y tengo mis amigas que sus fotos de firma de 15 años son excelentes son con esa cámara no importa el equipo que tengas no es la flecha es el indio muy buena muy buena y siempre tengas la disposición eso de aprender o de explorar de no me salió ¿por qué no me salió? preguntarte a uno mismo ser curioso y hacer como eso esa introspección de si no me salió de esta forma ¿por qué no probamos de otra forma? y si esa otra forma no me funcionó busquemos otra porque hay miles de formas para llegar a una meta nos estabas comentando también que dentro de creciendo con tu padre que era le encantaban lo que eran las cámaras y todo lo que era tecnológico que también tenías muchos álbumes de tus fotografías y de todos esos momentos que tú podías recordar y eso a mí me impactó porque es algo que normalmente no en todas las casas se vive ese tipo de cultura de tener que tener una foto impresa cuéntanos un poquito ¿estás imprimiendo en estos momentos? sí a mí me encanta imprimirlos últimamente no lo he hecho pero sí tengo por lo menos gran parte de mi infancia impresa y bueno ya han pasado yo tengo hoy 25 años y todavía los tengo y los guardo es más en estos días encontré el álbum de fotografía de bodas de mis abuelos que estamos hablando ya obviamente de un tema mucho más atrás pero son fotografías que para mí hoy en día valen oro 100% Astrid tengo un montón de preguntas sobre el yo le digo estilo al final no es estilo es el tipo de fotografía que has elegido hacer durante este proceso de aprendizaje que comentaste que estuviste en el photo challenge ¿qué mensaje le dejas a los que están empezando y que necesitan un apoyo entrenamiento libros videos ¿dónde pueden conseguir información para capacitarse y cada vez ser mejor? bueno la verdad es que el internet hay de todo pero si hay que tener cuidado donde meterse ¿no? donde qué información adquirir pero ya te digo en mi experiencia es ir a la calle es chutear es ir aprender probar si no sabes utilizar el modo manual búscalo uno busca en google ISO por ejemplo ¿qué es el ISO? la velocidad y poco a poco uno va aprendiendo el tema es hacerlo a veces a uno le da miedo y le encanta escuchar hay muchos podcasts hoy en día sobre fotografía hay muchas páginas web hay de todo el tema es leer escuchar ver videos atreverse pero también salir a la calle y hacerlo porque de nada nos sirve llenarnos de tanta información si nos vamos y lo experimentamos me parece muy interesante lo que estabas comentando sobre todo el conocimiento y una de las experiencias es que estabas hablando la del photo challenge me imagino que te colocaron en muchas posiciones en las que nunca habías estado correcto ¿cómo fue estar y hacer ese tipo de fotografía en la que no estabas acostumbrado a hacer? bueno fue un reto pero yo pienso que como todo en la vida hay que ir por esos retos aunque uno se ponga en ese salir de esa zona de confort y creo que eso es lo que me ha ayudado a mí pero fue súper chévere porque no solamente fue retos de vas a fotografiar a una modelo en un desierto sino fueron retos de tienes 10 minutos y tienes que compartirlos con otra persona ese tema de del tiempo el corre para aquí corre para allá la presión la presión y no solo eso sino que uno está acostumbrado a que uno va y toma una foto perfecto pero allá te tomas tu tiempo hablas con la persona correcto correcto allá te perseguían con una cámara y que estás haciendo y por qué estás cambiando el lente y por qué estás subiendo el ISO y por qué lo vas a bajar y por qué pones a la modelo ahí y no la pones allá y por qué buscas la sombra o buscas el sol o por qué haces que se tape la cara le quieres tapar la cara o sea los mismos camarógrafos iban y te preguntaban cosas que tú no estabas acostumbrado y tú estabas haciendo tu trabajo estaban buscando la forma principalmente en la fotografía de si estás haciendo las cosas con intención claro digo y saber qué es lo que estás haciendo fue una experiencia súper chévere el que tiene la oportunidad de verdad yo se la recomiendo es una escuelita de todas las experiencias fotográficas que tuviste todos los estilos o tipos fotográficos que hiciste en el show cuál fue el que te gustó y no pensabas que te iba a gustar tanto el que más puedo pensar es el tema cuando fuimos a Sarigua que fue iluminación natural a mediodía toda una experiencia toda una experiencia porque no puedes utilizar iluminación artificial a la cual yo en verdad empecé a utilizarla el año pasado tampoco es que tengo tanta experiencia en eso he ido probando con la fotografía de comida correcto no con la fotografía con el tema de iluminación de iluminación artificial que hoy en día muchos dicen es que hay es que no tengo luces no tengo flashes uno empieza una ventana sí una ventana ve afuera busca el sol eso sí celular ahora el celular también funciona el mediodía es la peor hora para tomar fotos pero si tú quieres por ejemplo una foto de editorial con una luz dura es perfecta es solamente ir salir y hacerlo Astrid hablemos un minuto de influencia la fotografía no escapa a otras corrientes artísticas en donde siempre miramos el trabajo de otros para sentirnos para sentir una especie de guía no para copiar obviamente sino para guiarnos para inspirarnos para inspirarnos gracias ¿cuáles han sido esos fotógrafos que han inspirado tu trabajo tanto aquí en Panamá como fuera? ok el primer fotógrafo que tengo que mencionar sí o sí es mi papá que hoy en día no es fotógrafo pero yo lo veía tú sabes no es de chiquita de ahí bueno yo empecé conociendo bueno en verdad antes no existía nada o sea nada más estaba Facebook en su momento entonces cuando fui al primer curso de Canon dije ah no que hay un curso con un fotógrafo yo ok yo tenía 15 años no sabía de quiénes eran en ese mundo de fotógrafos en Panamá yo no sabía la verdad y es Canon Tito Herrera ok yo fui no sé quién es Tito Herrera cuando fui con 15 años ah él es Tito Herrera ah yo hago esto hago esto yo oh wow esa fue mi primera influencia que dije en algún momento quiero viajar tomando fotos luego sí ingresé recuerdo en un grupo de Facebook de fotógrafos panameños recuerdo hace muchos años cuando un día me invitaron al estudio Tito Herrera y yo una niña de 15 años entró a un mundo de puros hombres que yo dije yo dónde estoy o sea esto qué es en ese momento nada más conocí a Tito Herrera la verdad saludo a todo mundo todo cool pero la verdad no sé quiénes eran te soy muy sincera de ahí yo como que me me encerré en ese mundo de yo en mi cámara con mis amiguitas yo en mi cámara en la escuela yo en mi cámara actividades del club llegó un punto donde sí conocí a Rafa Lau me acuerdo que él fue el que me hizo mi sesión de 15 años recuerdo que también en ese momento estaba otro fotógrafo bien famoso que todo el mundo quería hacer fotos con él y también estaba Liz Pinto y yo decía yo me quiero hacer fotos con Liz entonces en ese momento no fue como una inspiración de yo quiero aprender de ella sino fue un tema de yo quiero tomar fotos con ella cuando sí fui un poco más como creciendo empezaron las redes sociales Instagram y todo esto sí pues el tema del click challenge como mencioné antes ahí fue donde es que oye Liz me encanta su foto o sea todo lo que hace cómo se expresa y todo lo demás pues esa es donde debo mencionar que he sido como mi mentora aparte de Tito Liz en temas de fotografía gastronómica me encanta Pish y hubo un fotógrafo que está ahorita en Bogotá que se llama Farep Rafa Tejero que hace fotografía gastronómica interesante muy interesante todo lo que nos acabas de mencionar y creo que me gustó mucho lo de Liz Liz es parte de la familia definitivamente tiene muchos años en la fotografía y es espectacular y está en el estudio aquí en el estudio en este momento está escuchando puerta de la risa acá afuera de cámara creo que de nuestra parte te podríamos decir Astrid muchas gracias muchas gracias por tu tiempo muchas gracias por toda la información que nos acabas de compartir que nos has brindado ese insight esperamos que sigas creciendo una de las cosas que te elegimos es porque es una fotógrafa que está empezando en el mundo de la fotografía joven con todas las ganas de aprender y que está buscando hacer su propio nombre entonces te deseamos todas las suertes no, sí muchas gracias a ustedes por bueno recibirme hoy y darme la oportunidad antes de que termines de despedirte yo sí quiero que le dejes a los que miran en el podcast un consejo sobre todo los que están empezando siempre me concentro con el que está empezando con la fotografía porque ese es el que el que ve tu arte por ejemplo en Instagram o en redes donde sea que lo publiques dale un consejo para que se anime para que para que siga haciendo lo que le gusta y mejoren su fotografía claro bueno mi mensaje para todos esos jóvenes es que vayan sueñen sueñen en grande no se rindan si si les si se tropezaron con una pequeña piedrita eso es por algo porque ustedes necesitaban aprender eso específico que les pasó entonces no dejen no abandonen sus sueños vayan háganlo si es lo que ustedes quieren sueñenlo y busquen trabajen duro eso sí trabajen muy duro por eso salgan de sus zonas de confort creo que es el mejor consejo que les puedo dar eso realmente ayuda experimenten todas las ramas de la fotografía porque hay de todo aprendemos de todo aprendemos de todo y bueno nunca dejen de aprender aprendan repitan aprendan y repitan todos los días de su vida y bueno vivan su vida un millón de gracias Astrid un millón de gracias por tu tiempo y a ustedes que miran el podcast nos vemos en el próximo episodio muchas gracias 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 gracias